Yo también recuerdo esa presentación que hizo Camila Enrique Jureña, porque especialmente ella, parece que por sus hábitos de profesora, ella tenía una manera muy lenta y muy silabeada de hablar. Y entonces yo recuerdo que mi hermana y yo a veces jugábamos a imitar esa cosa de ella, a él como agarcilazo y no le podrán quitar el dolorido sentir, ella lo silabeaba. Y a nosotros nos hacía gracia, pero es que eso no es lo más importante. Que yo recuerdo de esa impresión, no fue solamente eso, eso no me hacía gracia, sino que ahí está Camila, que era una extraordinaria profesora. Dijo una cosa muy bonita, que no lo olvido, me parece estar oyendo hasta la voz de Camila, que yo tenía 13 años, pero la recuerdo perfectamente, me marcó mucho. Decía ella, ustedes los que nosotros que estábamos ahí, somos mucho más afortunados, que Shelly, que cuando quiso ir a conocer personalmente a Kitz, ya él había muerto. Y entonces dijo Shelly, solamente alcancé las plumas del vuelo del águila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!